Aquí es lo típico, ¿no? Política de privacidad y todas esas mierdas Le aceptamos y a tomar por el culo Solo puedes jugar en teléfono, solo PC en teléfono Es un juego de móvil Esto es un juego de móvil Lo que pasa es que es un juego de móvil coreano Y como me la agarras con la mano Pues es un poco coñazo descargarlo Tú no tienes acceso normalmente a la tienda coreana Y tienes que descargarte otra aplicación Corean Café No sé qué pone aquí Café No sé qué pone ahí No sé qué está pasando Buenas tardes No sé qué quieren de mí Los apodos no pueden contener carácteres especiales Espacios, pero he puesto café, solo Primer punto negativo de este juego Hay que... Joder, la traducción, macho ¿Estás tonto o qué te pasa? Que hay cuatro letras, ¿eh? Vamos a llamarnos pelota Tampoco me dejan llamarme pelota No me puedo llamar nada, tío Pon un número Ahora voy a esperar Y si no, pues voy a poner letras coreanas Traductor Ese va a ser mi nombre Ah, tiene que tener dos caracteres Pues me voy a llamar Gong, 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 Gong Mira, me llamo Gong, Gong, Gong Vamos a estar un poquito aquí contando la historia A ver si llegamos al momento En el que dices Haikyuu va a ser El mejor anime que he visto El mejor anime no Vamos a ver si llegamos al momento en el que dices Este anime me va a gustar muchísimo A ver me he cansado ya pero quiero llegar al Quiero llegar al momento Este Bueno porque Aún no hemos perdido Aquí dices Uff me gusta este chaval Me gusta este chaval Haikyuu touch the dream Vamos a ver Y se convirtió en el Volleyball exactamente Vale por aquí tenemos a un montón de personajes Todos muy 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 guapos Lo que más mola de Haikyuu o lo que más me mola a mi de Haikyuu Es que Consigue que quieras que ganen todos los equipos Como Yo soy de ese Evidentemente dices yo soy el de Karasuno Bueno tampoco me molestaría que ganasen estos Bueno tampoco me molestaría que ganasen estos Coño que bien me caen estos de aquí Me da igual quien gane La verdad Ay que guapo Cada vez que haces tap Suelta una pelotilla Que majo Ay quiero tapear todo el rato Me quedo aquí Habrá algún tipo de easter egg Y en algún momento saldrá una pelota de otro color Vale moñequitos chivis Ya hay gente que no estará muy contenta con esto Vale aquí tenemos la formación Mi querido Nishinoya El mejor personaje del juego Y si dices lo contrario No tienes ni puta idea Y aquí nos dicen que pongamos a nuestro querido Eh... Kagellama Amigo Ah vale Perfecto Formación de 6 Equipos de 6 Más banquillo Evidentemente Seguramente Eh... Conseguir un equipo de 6 Es viable Conseguir un equipo de más de 6 Bueno Ahí estamos viendo Ah y tienes también slot de entrenador Guapardo eso eh Ojo Nice job Let's go Pum Yo Vale Esto sería interesante Lo de ir Eh... De ir Más o menos Traduciendo lo que está pasando Porque entiendo que aquí Igual las Las Pero si está por encima de la red Que guapo Pero si ha saltado por encima de la red Vale Volvemos a lanzar Nice job Ojo Va a colocar Buah es que no me acuerdo Buah es que no me acuerdo Buah suerte Vamos Nishinoya Ahí bien recibido Pum Lo que no entiendo muy bien Boaz Eso Y cago Muchas gracias Hay tipos de 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 colocación Entiendo que gastarán estamina ¿No? Y tendrás colocaciones mejores Y colocaciones peores Y cuando se te acabe la estamina Tendrás que gastar Eh... Colocaciones No tan potentes ¿No? Correcto Ahora este set Ahí está Yo imagino que será eso Ahí vale No Eso es el tiempo que tengo Para elegir Vale Vamos Hinata Let's go Boaz Oye Está muy gracioso ¿Eh? ¡Dios! Boaz Vale Te viene que vayas al bloqueo Pero No entiendo Ha hecho una Ha hecho una feinto ¿Eh? ¡Bum! Hoy cago Aprende a recibir el balón Ojo Oye Está muy mimado ¿Eh? Me gusta Me gusta Me gusta Vale 30 gemitas Boaz Toma Hacen planchas ¡Qué guapo! ¡Buah! Lo que hacían ¡Ay! El eterno Anquillo A ver Por lo menos este Te acuerdas del nombre ¿No? Yama Gucci Por lo menos Por lo menos De este tío Te acuerdas del nombre Porque de los otros Que son de segundo No te acuerdas del nombre Ni de coña Pero vamos Ni de coña Mira ¿Qué bueno se llama este tío? Si alguien me lo sabe decir Aparte de Mario Que no cuenta Si alguien me sabe decir ¿Cómo se llama este tío? No le doy nada Porque soy pobre Pero le podría regalar una sub Se la regalaría Pero ni puta idea Pero oye Ese lanzamiento de mierda Uy cago a cabrón ¿Sabes qué ves? Ese sí Pero un segundo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Hinata Está colocando a Kageyama? Porque Kageyama Se la mete A tomar por un culo O no O no Me gustaría Que hubiese algún tipo De quick time event En plan de Para hacer los timings De la De la pelota Para hacer los timings En plan Lo primero que se me ha venido A la cabeza Es Lo primero Que guapo Me parto Como mola Que guapo Me gustaría eso Para que tuvieses Más selección Más allá del tema Del gameplay Pero son Son pijadas O sea son tonterías Oh 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 Pero no puede ser Que me bloqueen desde ahí Oye Eso es trampa cabrón Sincro Shoukan Que guapo Eh Eh Nice Receive Demo Sab Boom Vamos Vamos Okishima Uff Eh ¿Te ha pillado? Vamos Oye Está muy gracioso El jueguito Cambio Hostia Entra Yamaguchi Pero Pero Y no lo sacas Para ¿Es tonto o qué? Ojo Toca el balón Se caga encima No Es un inútil ¿Por qué lo habéis sacado? No sirve para nada Uy Bo Ginata Recibe como Dios No Boom A ver si lo sé Es que claro Lo ponen a lanzar Igual es rematador Y no lo sabíamos Vale Conseguimos un equipamiento Completo Toma Planchas Vale Ahora es cuando me quitan A todo el equipo Evidentemente Y me dicen Venga Apáñate Toma estos cinco mierdas Búscate al sexto En el single gratuito Ahí está Ya tenemos Los que teníamos En el banquillo Esos son los que podemos utilizar Esto es para elegir el set completo Supongo Correcto Se lo equipamos Lo subimos de rareza Hemos subido de rareza El equipamiento Importante El personaje sigue al uno Lo entrenamos Le damos leche Correcto Vale Oye Los menús Muy bien Muy fluido Todo Kiyoko se llamaba la chica ¿No? O me lo estoy inventando Porque parece que va por ahí Con un Parece que va por ahí Con un ticket Yo quiero el ticket ¿Cómo se llama el juego? Haikyuu Touch The Dream Oh Ahí la pelotita Va a ser Qué guapo ¿No? Oye No he entendido muy bien eso No sé ¿Qué coño es este tío? Es Es del equipo Que me mola Eso es lo que me llevo Es del equipo Que me mola Acaba de salir en Japón En Corea Ni puta idea Ni puta idea El armador Postuleta Déjame Déjame Mario Tampoco Ni puta idea De quién es No sé quién es nadie No sé quién es nadie En primero Si lo sabía Tampoco Ni puta idea Bueno este sí Este por lo menos sabemos el equipo El nombre Ni puta idea Pero por lo menos el equipo sí Las multisubons son de 5 O es esta que es especial Que todo esto Evidentemente al estar en coreano Pues vamos Vamos Skip ticket ¿Vale? Punto positivo siempre ¿Qué conozco este tío? No conozco a nadie tío Es que no conozco a nadie Vale vamos Podemos conseguir al Hinata bueno Suboneando evidentemente Pero bueno Esto parece ser que es gratis Así que vamos a ejercer Una tiración gratis No nos cuesta nada Ahora mismo está el banner de Hinata A ver si podemos subonear O sea tirar hasta por lo menos Tirar un multi o algo así ¿No? ¿O qué? Nada, nada No pinta bien esto Es que más se parece Tó picao La silueta no me da muy buena Muy buena espina Evidentemente Let's go Let's go Let's go Tenemos dupecillo Hoy gemitas Esto es como el Black Clover ¿Será exactamente igual que el Black Clover? Vale Tenemos por aquí un summon gratuito Con Kuro Maravilloso ¡Qué guapo! ¡Hay técnicas! Hostia Muchos sumos distintos Demasiados sumos distintos Quizá Tachi Pinta Espectacular Banner de entrenadores Banner de técnicas Banner de equipamiento Y banner de personajes La puta madre La puta madre Tú Vale Tenemos las 2100 gemitas No podemos tirar de agudo Ahí están 3000 ¡Ojo! Esto me gusta más A ver si sacamos una animación De sumo en chula Que quiero ver Quiero Simplemente verla Al final el juego De momento no pinta muy bien La verdad De momento no estoy viendo Nada distinto a lo que Pero no estoy viendo Nada distinto A lo que estaba viendo antes La verdad Yo creo que no pinta bien ¡Ojo! Nah Platitas Y no tenemos Dorados Dorados O no sé No sé de qué color son exactamente Ah y son 11 en multi Eso siempre me gusta Siempre que haya 11 En el multi A mí me gusta Qué cara de gilipollas Y es que normal Que lo eliminasen Puede salirme un personaje Que me sepa su nombre Por favor Nada Me ha salido un señor De 30 años Oye Y mis plateados Por favor Vaya Arruinado A ver Últimamente estaba teniendo Quizá demasiada suerte Aceptamos mala suerte En el juego de Haikyuu Me parece bien Nada Todos me salen del equipo verde Me voy a hacer full Al equipo verde Si hay pasivas de equipo Nada Ya me he pasado el juego Si hay pasivas de equipo Ya me he pasado el juego Oye Oye El sonido de tapear Me parece súper satisfactorio Súper 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 satisfactorio Mi puta idea ¿Qué es este tío? Mi puta idea Tampoco No conozco a nadie Hay que revisionar Haikyuu Hay que revisionar Haikyuu Hay que revisionar Haikyuu Me parece bien No le hago ningún tipo de asco A revisionar Haikyuu El puto pesado este Ya está bien Pero este no me ha salido antes En bronce Pero si me ha salido Pero si este me ha salido antes En bronce Vale Hay que conseguir 3000 gemitas Vamos a jugar un poquito Vamos a trastear A ver de dónde podemos sacar las gemitas Mira 150 de por aquí Se celebra Pues llegamos Oh Oh Clavado Es el destino Let's go Ejercemos la sumonación De amajínata cabrón Quiero ver una animación chula Porfa Solo quiero ver una animación Si me da igual el personaje El personaje que sacar realmente me da igual Quiero ver la animación Dámela No pinta nada bien la verdad No pinta nada bien Ojo No pinta nada bien Nos comimos una pinga gente Me acaban de dar una unidad De 4 estrellas Y lo demás es puta mierda Me acaban de dar por el culo Y encima vuelvo a no saber quién coño es Oye pero hay algún Ah mira Este tampoco sabemos quién es Yo iba a decir ¿Hay algún personaje de bronce Que sepamos quién es? Sí Técnicamente este Capítulo 7 Capítulo 11 Exactamente Pues nada Lo dejamos por aquí Yo voy a poner mejor a la Genshin Muy guapo De verdad Muy chulo De verdad Lo digo muy en serio Muy chulo Si el juego sale en global Le pienso dar caña Está muy guapo este jueguito Como siempre Carencias Está en coreano Y al final eso Frena bastante para jugar Si lo queréis probar Insisto QoApp Muy sencillo Vais a Google Y ponéis Descargar QoApp Os lo descargáis Y lo metéis en vuestro móvil O en vuestro emulador Es muy sencillo No es No es peligroso No tiene virus De verdad No os preocupéis Descargáis QoApp Desde su página web oficial Y desde QoApp Tenéis acceso a La tienda de De cualquier De cualquier Insisto De cualquier La tienda De aplicaciones De todo el mundo No solo la inglesa ¿Vale? Que es a la que tenemos acceso nosotros Por norma general Así que Nada más Espero que os haya gustado El este Seguramente esto sea El final para el vídeo de YouTube Yo me voy a quedar Por aquí en En Twitch Jugando al Genshin Así que Nada Un placer Y espero que os vayan a ver Él te vayan a ver Si no hay ni No todo el vídeo de YouTube ¡Suscríbete!